En el primer programa estuvimos visitando la vereda El Sauce, ubicada en el corregimiento de San Isidro, municipio de Santa Rosa de Osos, departamento de Antioquia, Colombia. Allí, conocimos un interesante y emprendedor proyecto cafetero encabezado por la familia Molina Ramírez. Marleni, una mujer trabajadora, creativa y con un gran carisma, nació en una familia campesina de este corregimiento. Luego de 20 años de vivir en la ciudad, decidió retornar al campo en compañía de su esposo y cuatro hijos. A medida que se iban acoplando a las labores del campo, decidieron cultivar café. Y aunque pocos sabían, gracias al esfuerzo y dedicación, los resultados fueron exitosos. El proyecto de vida que hemos formado en esta finca ha sido como tratando de industrializar un poco el café, sacándolo en tinto y sacando bastantes derivados del café, como el arequipe de café. Sacamos también lo que son artesanías en los mismos granos pergaminos de café, camándulas, pulseras, aretes. Cuando nosotros llegamos acá, se vivía, era el jornal. Y el jornal, pues en esa época, hace 20 años, eran 5.000, 7.000 pesos el día. Entonces nosotros vimos que se podía mejorar sacando el producto directamente nosotros, y iba a mejorar en la parte económica, porque entonces esa parte laboral la íbamos a manejar nosotros mismos, sin intermediarios. Entonces que el producto iba a costar un poquito más de dinero, y con esto iba a sostener uno más fácil la familia. Maruelo y su esposo quisieron compartir esta iniciativa agroindustrial con sus vecinos y amigos. Fue así como, con el apoyo de las entidades públicas y privadas, los jóvenes y las mujeres cabezas de familia se motivaron a crear empresa sin necesidad de abandonar el campo. A medida que fuimos involucrando las familias, los vecinos y las madres comunitarias con sus jóvenes, vimos que la microempresa se movía, y que al haber más entradas económicas, la calidad de vida de cada uno de nuestros compañeros del campo se estaba mejorando. Porque si anteriormente, de cuenta del jornal, le daba a un obrega comprar de pronto las botas, o una lima o el machetico para ir a trabajar el café, ya uno veía que vendiendo el tinto se conseguía o se adquiría más fácil estos productos o la misma herramienta para la finca. En la primera parte, también conocimos a Sonia. Me he sentido muy bien, porque hasta acá me he estado yendo bien y estoy sacando a mi hija adelante, mi familia. Igualmente, estos trabajadores del campo nos enseñaron un poco acerca del programa de cafés especiales de Colombia que están implementando en la región, integrando tres conceptos fundamentales, conservación del medio ambiente, equidad económica y responsabilidad social. de mañana tan fría. ¿Qué está haciendo hoy? Yo me vine al cafetal a ver cómo me va a apagar. Hay que recoger el del suelo. No les olviden. También esto es aliviado. Sí. Por eso, vanito. Luego llevaron el café al proceso de despulpado para su posterior transformación. Ahora, continuando con el recorrido por los caminos del café y la merenda en Saucena, vamos a visitar a Dalia Zavala, otra de las mujeres cabezas de familia que se reunió al planeta. Nati, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Hoy sí saqué el tiempecito más temprano para venirme para donde esté mi hija. Están buenos. A ver si podemos elaborar unos camándulas de café y unos confites que me pidieron. Ay, muy bueno. Entonces yo vine a ver si usted nos colabora y hacemos el trabajo más temprano hoy. Vámonos para la cocina, organizar lo del agua. Vamos. Yo ya traje los moldes y traje todo listo. ¿Listo, Natalia? ¿Para cuánto te las pidieron? Para mañana, Natalia. Hay que mandarlas urgente. No, hay que hacerlas inmediatamente. Bueno, vámonos. ¿Logamos el agua? Bueno, yo quedé embarazada de Valentina. Se llama mi hija. Muy joven. Me tocó luchar la vida sola. Muy duro. Ella me da muchas cosas, pero lo que más me gusta que ella me da a mí es el amor. Ella me da a mí. El amor de ella para mí es muy fuerte y a mí me gusta mucho eso, de ella. Me dediqué a mi hija a trabajar, a mirar por ella lo que necesitaba hasta que llegué acá, a este lugar, y conocí un proyecto de cafeteros. El proyecto consiste en que los jóvenes del campo no se vayan para las ciudades, sino que busquen nuevas opciones. Existe, por ejemplo, el café especial. El café especial es un proceso que conocí yo a través de una vecina que tengo que se llama Marlene Molina. El proyecto de ella es un proyecto muy interesante ya que muestra otro proceso del café. Con ella he aprendido muchísimas cosas. Marlene, ¿cuándo te llamó el señor? El señor me llamó ayer Natalia. Imagínate que necesita dormir los confites para mañana. Pero qué tan bueno Marlene. ¿Cómo se llama el señor? Esta noche vamos a tener que traduce a don Jaime. Ay, qué tan bueno. Don Jaime está muy interesado en que nosotros le cumplamos con esta producción porque un amigo de él que me está pidiendo diariamente también me dijo que ya estaba cortito de producción. Entonces, este proyecto va a tener mucho éxito Natalia. Imagínate que ya son 2.000 confites semanales nada más de un solo señor. Como los jóvenes deben de estar muy contentos. Y también la señora me pidió 50 camándulas porque vienen unos turistas de Nueva York. Entonces, tenemos mucho trabajo para estas muchachas. ¿Qué vamos a hacer Natalia? Bueno, este proyecto está creciendo mucho Marlene. Eso es lo más interesante porque esas muchachas ya no se nos van para el pueblo. Este proyecto yo me desempeño desde coger el café hasta transformarlo. Que es hacer las cadenitas de café, hacer los chocolates, hacer el café en polvo, las camándulas, muchas cosas más. A las aretas. Dale la vuelta a las gomitas para que se derritan. Y acuérdate que estos insumos tienen que ser de alta calidad para que el confite elaborado de nosotros sea lo mejor que tenga el consumidor. Y así tengamos más clientela. Ya se está empezando a derretir. Luego ya lo vamos a llevar a los empaques que Sergio tiene allí los moldes para colocar el rinito de café. Bueno Natalia, como ya el chocolate está totalmente derretido, ahora sí vamos a hacer la elaboración de los confites, vamos a la mesa a colocarlos en los moldes. Bueno, tiremos acá esto. Vamos. Yo le diría a las mujeres campesinas que a veces han perdido la esperanza de que en el campo puedan sacar las familias adelante, que no tienen, por ejemplo, una cantidad de dinero para iniciar. Uno inicia, por ejemplo, a transformar el café con un kilo de café. Igual empieza a hacer unas aretas o una camándola o una manilla o una bola de chocolate y poco a poco va incrementando la producción. No necesita un capital grande, sino tener un espíritu de trabajo, un espíritu de acompañamiento. Nos tenemos que unir para que no quedemos solos y así lograr objetivos grandes. Yo les diría que salgan adelante, que uno como mujer muchas veces se siente inferior o piensa que no puede hacer muchas cosas o salir adelante, pero sí, uno tiene todas las capacidades para hacer, para salir adelante. Solo es ponerse, dedicarse a eso, trazarse la meta. Sergio nos debe tener todo listico. Para que organicemos esto en estos moldes, empecemos a elaborar los confites en la tira. Echale vos los granitos. Yo le echo la otra parte. Ya Sergio le echa el granito, lo mueve y se los pasa a usted para que los rellene allá. Natalia, mueve el hilo de los rellene a la nevera, por favor. Ahora la servilleta, Sergio, para que saquemos los confites que ya los, al llevar ese se desmolda y luego seguimos con nosotros. Y dentro de dos minuticos los trae listos para desmoldar. Luego solamente hacemos esto. Listo. Ya están los confites de café, los cuales se acompañan con el café capuchino, como un pasante. Aquí tenemos ya la elaboración de los granos de café tostado, recubiertos con chocolate. Gracias a este proyecto cafetero yo he sido una mujer que me he sentido realizada porque con el café, la transformación y elaborando todos estos productos he logrado sostener mi familia, a mis hijas, a sacarlas adelante, ya casi son profesionales, igual mis hijos. Y he dado ejemplo para que en la comunidad las personas que vivan en la zona cafetera creen empresa y así logren, como yo, estar contentos y felices realizando aquí desde mi propia finca, lograr sostener a mi familia y sacarlos adelante. La base de estos proyectos ha sido realmente la familia. Sin la familia nosotros no hubiéramos podido salir adelante porque pienso yo que la familia es el motor, el motor de cualquier proyecto y por medio de la familia que gracias a Dios la hemos tenido y hemos contado con el apoyo de ellos para no desfallecer y seguir adelante. Ellos se mantienen muy orgullosos de estos trabajos que se realizan acá en la finca. Eso que mis padres le han enseñado a uno, pues el proceso que ellos han llevado y que ellos le enseñan a uno que con eso ellos han salido adelante. Porque ellos le han enseñado a uno muchos valores y le han enseñado a uno a vivir y trabajar la tierra que es lo mejor que hay en la vida y con eso puede tener un futuro mejor y para uno también enseñarle eso a los hijos y sucesivamente. Ese proyecto para mi vida ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que no solamente en la ciudad sino que uno puede salir adelante. En el campo hay muchas cosas para hacer. Hoy en día los jóvenes se quieren ir para las ciudades, trabajar allá, hacer otras cosas, pero el campo lo estamos descuidando mucho. Entonces, por ejemplo, yo le he enseñado mucho a mi hija que acá podemos salir adelante de hacer muchas cosas. El café es una excelente materia prima de la cual se ha valido Marleni para crear diferentes productos. Estos se han destacado en el mercado campesino por ser deliciosos e innovadores. Como les he contado, en la recolección y producción de café, el expulpado, al otro día lo lavamos y lo lavamos hasta hacer un pergamino seco como este. Luego lo perlamos, le quitamos toda la cascarilla que ustedes pueden observar. Aquí tenemos el café totalmente limpio para hacer la transformación del café. Aquí tenemos, por ejemplo, el café ya tostado. Lo hicimos en un jugón de leña y luego lo llevamos al molino para obtener un café molido para preparar un delicioso café. Como ustedes pueden observar, es una medida de cuchara por taza para poder preparar una deliciosa taza de café. Fuera del café también hacemos el proceso del arequipe de café. Es un delicioso arequipe que se hace con leche de vaca, azúcar y concentrado de café puro. Nosotros lo llevamos a las degustaciones y a las ferias y exposiciones en un empaque pequeño para que la gente lo pueda degustar. Lo acompañamos con obleas, con galletas o con leche. A los niños les gustan mucho los dulces entonces degustan con nosotros una oblea con sabor a café. También tenemos el cacao. Es un producto que tenemos en la región. En la vereda del Cane que queda contigo aquí a la vereda del Sauce lo producen algunos campesinos. Nosotros hacemos lo mismo. lo tostamos le quitamos la cascarilla luego lo molemos y le agregamos maíz tostado clavos y canela. Las famosas abuelas nos hacían esto a las mamás cuando iban a tener los bebés para que se alimentaran muy bien porque esto es un energizante el chocolate. Luego hacemos las bolas y las llevamos a la chocolatera y las acompañamos con leche de vaca o leche en polvo agua panela o en agua los que no pueden tomar con azúcar. Acá por ejemplo ya tenemos una deliciosa taza de café es un café de excelente calidad aquí obtuvimos una taza de café un café orgánico delicioso de excelente calidad que producimos acá en la vereda del Sauce con regimiento de San Isidro municipio de Santa Rosa de Osos los invitamos para que todos nos acompañen de gustar una buena taza de café han sido productos que la gente ha cogido mucho porque son productos diferentes eran cosas que no se habían visto hasta ahora y ha sido innovador como ya les había contado para conseguir un mejor valor agregado nosotras las mujeres cabezas de familia ingeniamos hacer unas artesanías con el café es café tostado no tiene ninguna pintura es natural es muy fino para poderse desbaratar tiene que ser que usted la pise vamos a perforar el grano de café es sencillo es práctico y fácil de manejar porque el café no se puede perforar verde ni hay una aguja que lo pueda pasar y que nos quede tan perfecto que no se rompa el grano que no se quiebre acá por ejemplo vamos a elaborar una areta que necesitamos la herramienta es este palillito la candela y una hebrita de terlenca se llama terlenca calibre 12 en este momento les voy a elaborar una areta le gusta mucho a los turistas cuando vienen de otros países también les cuento que los llevamos a los eventos y ha sido una novedad tener artesanías con granos de café tostado también hacemos llaveros inclusive le gusta mucho cuando los hace uno de colores como en los equipos de fútbol y eso les gusta mucho a los jóvenes hay que hacer un nudito este nudito es muy sencillo para que quede segura la areta luego se le colocan el grano de café acá por ejemplo se elabora este grano de café luego se coloca cualquier bolita puede ser una rosa mística la imagen de la virgen los colores de la bandera de Colombia y obtenemos así una areta con granos de café tostado también elaboramos manillas camándulas collares de diferentes colores como la gente quiera la combinación los hacemos sobre pedido acá por ejemplo ya tenemos elaborada una areta y con la ayuda de esta candela vamos a mirar como se hace el remate para que no se desbarate la aretica es sencillo es práctica y los granos con la ayuda de este motor tool perforamos los granos aquí ya tenemos elaborada una areta demasiado feliz hoy con el café yo creo que las personas más felices que viven en esta región y orgullosas de ser campesinas de ser cafeteras de mostrar todo lo bonito que tenemos alrededor de nuestros productos yo soy la mujer más feliz una mujer realizada una mujer sociable líder y capaz de sacar muchas familias adelante yo soy muy feliz a este proyecto pequeña industrial podríamos llamarlo pequeña industria cafetera le veo mucho le veo mucha carretera para avanzar pues yo realmente puedo hablar a carta blanca de este producto se educaron los hijos míos y vemos que este producto sigue educando muchas familias yo veo que el futuro está acá el futuro está en el campo fuera de que está en el campo el futuro está en el café es gratificante encontrar personas humildes trabajadoras y emprendedoras que desde su hogar toman la iniciativa de crear empresas innovando y dándole un valor agregado a los productos que cultivan son personas que no se rinden que ven más que tierra más que un cultivo más que esfuerzo un futuro en el campo definitivamente creo que hay mucho futuro en el campo el futuro está en el campo si nosotros producimos con abonos orgánicos cuidamos el medio ambiente los árboles las aguas vamos a a producir productos de excelente calidad que al llevarlos al mercado la gente los va a poder consumir sin ninguna consecuencia en el futuro si la gente se va a las ciudades no van a encontrar la misma calidad de vida que tenemos nosotros los campesinos fortaleciendo de que las familias se queden en el campo y vivan de lo que producen en ella si el proyecto ha hecho crecer la región y ya han entrado varios al proyecto y así sucesivamente uno va invitando más compañeros les va gustando más el trabajo y se quedan en el campo trabajando más los cafetales y la agricultura que es lo que en las ciudades se necesita yo espero que este proyecto sea más apoyado que hayan entidades que nos ayuden que muchos jóvenes del campo se unan a nuestra idea que podamos crecer no abandonen el campo que ahí está la mejor forma de vida de levantar nuestros hijos de vivir con calidad y ser personas mucho mejores que no encontremos un parach posible que nos ayuden a conocer y ser personas o que noナ sobre el tablamento y murió azer 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 Gracias por ver el video